4 ojos es un experimento todas las miradas son bienvenidas 4 ojos es un experimento definitivamente es una cosa loca es algo en lo que todo el mundo puede participar es en definitiva un juego 4 ojos es all about collaborating sharing ideas learning new skills and creating brand new ways of working 4 ojos experimentación es flash mobs es graffiti es cultura audiovisual es remix smash hola soy una escritora y estoy aprendiendo español hola soy carolina vázquez una pista de vídeo mi nombre es giselle mazán yo soy periodista realizadora artista audiovisual más conocida como barracuda horas carlos cepeda diseñador industrial apasionado por el caribe blogger yo soy alejandro ángel realizador audiovisual vídeo blogger blogger twitter o un frankenstein de esos fueron modernos que hay por ahí dando muchas vueltas por las redes sociales 4 ojos es about experimenting testing things out allowing ourselves to make mistakes and growing from them un juego entre varios ojos entre varias miradas entre varios países entre amigos de diferentes lugares de la ciudad y del mundo todo vale cualquier arte expresión cualquier medio que tengas a expresarte todo eso vale todo agua en cuatro ojos cuatro ojos experimentación cuatro ojos es sobre todo arte por arte es experimentar simplemente sin ningún tipo de interés y explorar sobre todo de una manera u otra encontrarnos a una ciudad que de pronto nosotros desde aquí a veces no miramos más allá de lo cotidiano porque porque estamos aquí y la mirada de carolina y de bestan que vienen de tan lejos probablemente nos hará nos obligará de una manera u otra a mirar más allá de lo de lo obvio y de lo casual es un proyecto de nuestras acciones y nuestras reacciones la idea es unirnos unir las voces unir las miradas unir los sueños para ver nuestra ciudad de una forma diferente y así seguramente podremos terminar mirando el mundo de una forma diferente en la calle nos van a ver haciendo flash mobs haciendo vídeos proyecciones haciendo graffiti y cualquier cosa que se nos ocurra tus ideas son bienvenidas también logremos de una manera u otra mirar la ciudad con otros ojos yo creo que si miramos la ciudad con otros ojos durante este mes del 27 de junio al 27 de julio durante todo este mes en la página web todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a empezar a armar como un grupo de cabezas http2.4ojos.com que es el espacio donde vamos a centrar toda esa información donde queremos poner todos los vídeos los experimentos sonoros en la fotografía todo lo que hagamos durante este mes vamos a estarlo poniendo ahí tenemos un twitter que es cuatro ojos cuando con dos ceros arroba cuatro ojos estamos en facebook también estamos en todas las redes sociales la idea estamos en soundcloud en youtube todos pueden venir a jugar con los cuatro ojos si tú eres un cuatro ojos debes venir unirte a nosotros y jugar nos vemos pronto nos vemos pronto no 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 Gracias por ver el video.